Talento Holberton de clase mundial desde Cali para Europa. Esta es la historia inspiradora de Luigi, joven proveniente de un contexto marcado por la limitación y la adversidad que toma la oportunidad de entrenarse en desarrollo de software. Su historia es un testimonio conmovedor de perseverancia, pasión inquebrantable y una determinación incansable por superarse. Hoy ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente de éxito y superación en el mundo de la tecnología. Esta es otra historia de cómo participantes de Holberton con determinación logran cambiar no solo su vida, sino la de su familia y comunidad. Yo soy Luigi Fernando Hurtado Huesa Quillo. Desde Holberton yo estudié en el SENA, tecnólogo de mantenimiento electrónico. Ahí fue donde fui conociendo un poquito de la programación con Python. Yo llegué a Holberton por medio de compañeros de trabajo. Tomé la decisión de inscribirme a Holberton. Uno de mis mayores miedos a la hora de ingresar a Holberton fue el apoyo. A pesar de los obstáculos que enfrentó, Luigi nos enseñó que podemos convertirlos en oportunidades de crecimiento. Nos abrió las puertas de su familia, presentándonos a sus hermanitos cada mañana y mostrándonos ese amor incondicional que lo impulsa. Mi experiencia con la metodología de Holberton fue un choque muy grande. Peer learning, no hay profesores y vas conociendo personas las cuales te ayudan a entender diferentes cosas y esa forma de mejorar continuamente. También lo que más me costó fue abruptamente el inglés. Uno de los mayores retos que debió superar fue el inglés, pero con su práctica constante y determinación, Luigi mejoró el idioma y se convirtió en el orador principal de su proyecto final, en el que dejó a toda la audiencia conmovida y emocionada. En el mundo de hoy, la ciberseguridad es más crítica que nunca. Comunidades como Seven Wellings Security son responsables de asegurarse 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 de asegurarse. Tanto en el programa de desarrollo de software, como en el acompañamiento en Career Development. Tras realizar varios filtros de selección altamente demandantes y a pesar de no contar con la experiencia laboral requerida en un inicio, su talento, conocimiento y dedicación lo hicieron finalmente un candidato elegible. Por lo que Talan, en alianza con Banco Santander, decidí en extenderle una oferta laboral en Málaga, España. El acompañamiento que recibí por parte de Holberton fue el Career Development. Es muy gratificante saber que te apoyan después de terminar Fundations. Holberton sí me ayudó a potenciar mucho mi carrera, ya que este es mi primer trabajo y pues jamás pensé que mi primer trabajo fuera en otro continente. Yo sí creo que con el entrenamiento que recibí sí voy a impactar a mi familia porque, bueno, con la oportunidad de trabajo que obtuve voy a poder viajar y reubicarme en España. ¿Quién quita que a futuro pueda yo abrirles una puerta a mis familiares y a mis hermanos para tener una mejor calidad de vida? En este momento, Luigi ha transformado su vida por completo. Ha aprovechado las herramientas que Holberton le brindó, no solo para crecer profesionalmente, sino también como persona. Gracias a su perseverancia y esfuerzo, un nuevo país le ha abierto sus puertas como desarrollador. A Luigi le espera un gran futuro, porque donde va, deja una huella y aún le queda mucho camino por recorrer. La historia de Luigi nos recuerda que si deseas cambiar tu vida, puedes hacerlo tal como lo hizo él. En Holberton creamos oportunidades para que tus sueños se hagan realidad. Los beneficios que tengo en mi trabajo, no debo obligatoriamente asistir a una oficina, no tengo que estar todo el día con personas presionándome. El desarrollo de habilidades blandas que tenía en Holberton, sí las veo en mi trabajo. La curiosidad, el trabajo en equipo que se genera, lo que le diría a cualquier Holby que tenga la intención de inscribirse, que lo haga. Y crean sus capacidades para inscribirse y seguir adelante con el proyecto. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu propio éxito? Únete a Holberton y comienza tu viaje hacia un futuro brillante. Tú también puedes hacerlo.